Dice que Junts insiste en su hórdago y aseguran que Puigdemont volverá a Cataluña en dos semanas. Si Puigdemont vuelve a Cataluña en dos semanas y hay una acción prejudicial, ¿el señor Puigdemont va a ser detenido o Sánchez evitará o Marrasca evitará que sea detenido? Bueno, a Puigdemont se le puede hacer más o menos el mismo caso que a Pedro Sánchez, porque también dijo que iba a dejar la política si no ganaba, tampoco se le puede hacer mucho caso. Pero, dicho esto, en mi opinión lo que va a ocurrir es que si se hace una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues la ley de amnistía no entra en vigor. No entraría en vigor ni siquiera esa parte de la ley que diría que las órdenes de búsqueda de captura, detención, etc., pues tendrían que paralizarse. Entonces, eso tampoco entraría en vigor. Por lo tanto, pues seguirían vigentes y se le tendría que detener. Entonces, mi opinión clara y evidente es que si ese señor viene, se le va a detener, porque la ley de amnistía no entraría en ningún punto en vigor, salvo que el juez que estuviera juzgando el caso sí quisiera que entrara en vigor, pero no va a ser el caso de él, porque seguro, seguro, seguro que se va a hacer esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, don Eitor. Si lo hace el Tribunal Constitucional, lo que se hace es recurrir al Constitucional, entonces sí, entonces puede venir. En ese caso sí, porque ahí no se paraliza la ley de amnistía, pero no se va a hacer eso porque entiendo que el juez no es tonto, ¿no? Pues señor Eitor Guisasola, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Cuídese mucho. Gracias a vosotros. Mucho año. Hasta luego.